Casi es del hogar de a dos o de a tres Órale Los conoce mas los eh Apenas están conociendo aqui Mira ahi vamos a probar esos juguitos Es jugo no o que es? Es jugo? Si es como jugo Es como jugo No lleva nada de alcohol no? No no Ese si lleva si quiere echar alcohol le da mas otro toque O tambien lleva alcohol? Si ese se le da el alcohol Pero a quien no lo dan? No a quien no lo dan Ok No porque No si 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 Un cliente es de confianza de chance si Si No se puede confiar con los clientes porque No pues eso si 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 Bueno aqui vamos a probar esas vamos a La primera vez que lo miro acá pues Pero vamos a ver a ver como le queda A ver como le queda Pues yo me imagino que Ahorita ya acabo de probar un poquito y esta buena Pero ahorita vamos a llevar el vaso Esta muy refrescante para este caloron Para este calor esta bien Que ahorita ya se bajo el calor pues Pero mas al rato Y tengo con estos Ya no mas Esos clientes si Muchos me han regresando Y regresan y Si les llevo a domicilio tambien Oh tambien Si ya De cuanto vasos llevas? Este Cuantos vasos llevo? No de cuanto vasos si ya llevo a domicilio? Eh de dos, tres Dos, tres Pero que este de diez minutos donde yo vivo No que no este muy lejos Si ya media hora pues unos cinco o seis vasos si ya voy Ok Pero alla mas Si Bueno vamos a probar este juguito Dice que es jugo no? Pues acá estamos Acá La colonia Me acuerdo que venias hace veinte años Veinte años Veinte años Y aqui para que pase a probar Acá con el primo Yo creo que que dia se pone acá primo? Que? Lunes, martes y miércoles Lunes, martes y miércoles Para que pase a probar estos jugos Son muy buenos Que dice que es estilo de Michoacán Y que? Es Michoacán Pero el estilo El estilo de Michoacán Ya son poblanos cien por ciento Y asi que es azul Para toda la gente poblanos por alla Mira para que pase a probar estas Vamos a Y estas las fundas lo venden por vasos tambien Y vasos Leamos naranja con coquitos fríos Vamos